Sobre todo, que no caiga en ningún momento, que no se drop, que no drop la escena nunca. Y sí, sí, a la boca del público, que digan tonterías, que se sientan, que sean imbéciles. Estamos en la línea del público, ahí hay que bajar un escaloncito. Línea, línea. Estamos en la línea del público. En el público siempre, cosas, outrageous. De hecho, si nos quitamos la primera fila, nos va a tener que ir a la fin también, te da más de mi vida. Que si nos quitamos la primera fila, nos va a tener que ir a la fin. Ok, pues. Hola. ¿Lo grabas? Se está grabando. Ah, ok. Cuidado, no te precipites en empezar la carrerita de los reporteros. Mira, público. Ok. Vale, hola, público otra vez. Miras en la dirección de los reporteros. Público, no nos olvides, no nos olvides tan rápido. Ok. Gracias. 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 Gracias.